Ciudadanos convocados por el Retén Ciudadano y el Movimiento No al Gasolinazo Chihuahua realizaron un bloqueo simbólico en el edificio de recaudación de rentas del gobierno del Estado. Se colocaron frente al edificio Eres de la Reforma con lonas y pancartas y comenzaron a informar a los ciudadanos el pago injusto del cobro de los impuestos vehiculares. Sin bloquear el acceso, manifestaron que los cobros son desproporcionados a las posibilidades económicas de las personas pobres, además de favorecer a las personas acomodadas económicamente. Los ciudadanos no tienen que pagar lo mismo por un modelo 1990 que por uno 2006. La tenencia no desapareció, fue generalizada e incluida dentro de la llamada revalidación vehicular. No hay razón válida para pagar conceptos extras, como el impuesto universitario y la tarjeta de circulación expresaban, y sostuvieron que el pago justo es de 388 pesos con 78 centavos. El reclamo es en contra del gobierno del Estado, por los impuestos de este año, que se suman a las afectaciones de los incrementos del gasolinazo. También consideraron los desalojos violentos que han realizado la Policía Estatal a las manifestaciones pacíficas en otros municipios.